Local Radio Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de LocalRadio.com El Valle de Guadalupe tiene detrás una larga historia, donde la tradición agrícola de muchas familias ha sido fundamental en el desarrollo del destino turístico que hoy conocemos. Entre ellas se encuentra la familia de origen ruso Vyvayov, quienes llevan décadas dedicándose a la producción de uva y también varios años haciendo diferentes estilos de vino. Descubre más sobre esta vinícola y la historia del Valle de Guadalupe aquí en 3 para Llevar. Bienvenidos a una emisión más de 3 para Llevar. Felicidades a todos los molquescuchas por estar aquí con nosotros listos para degustar un nuevo episodio. Y fíjense nada más que les tengo dos noticias. La primera, una buena y una mala. La primera es que pues lamentablemente nuestra compañera Valkyria Vásquez no nos va a poder acompañar en esta emisión ya que estaba un poquito ocupada, terminando ahí ciertos preparativos de las que ya pronto se van a enterar. Pero la buena noticia es que hoy tenemos un compañero sorpresa que quizás muchos de ustedes recuerden de nuestra primera temporada. Denle un caluroso y fuerte aplauso a Raúl Villarreal. ¿Qué tal Raúl? Como se encuentran el día de hoy, estoy yo muy feliz de aquí por venir a visitarlos y platicarles de estas hermosas... ¿Qué gastro... 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 Gastroaventura. Qué bueno que andes por aquí, la verdad yo me siento muy contento porque pues no sé, finalmente este podcast lo empezamos contigo por allá de abril, mayo del año pasado, a mitad de pandemia y pues bueno, ha pasado el tiempo, no? Ya han pasado muchas cosas, pero pues aquí seguimos y pues qué chido que vayamos a poder grabar hoy contigo este episodio y más con los invitados de primer nivel que tenemos el día de hoy. No sé si quieras presentar ahorita a nuestro invitado, si nomás déjame rápidamente pues mencionarle a los Molquescuchas que ya tenemos publicado ahorita el videoreportaje de este restaurante doble T que con quienes también ya grabamos un episodio de tres para llevar entonces los invitamos pues a que visiten ya saben nuestra página web revistamolcajete.com y también que entren a nuestras redes sociales revistamolcajete y molcajete.rg donde podrán ver pues este videoreportaje y también una nueva receta de Cocinando con Jimmy que pues como saben es nuestro programa de recetas caseras con nuestros amigos de Chawi Cocina y con el chef Jaime Basuga. Entonces pues los invitamos a que se den la vuelta ahí por nuestras páginas, nuestras plataformas para que pues estén al pendiente de todos sus contenidos. Y ahora sí, si quieres presentarnos a nuestros invitados del día de hoy. Hoy tenemos con mi invitado a Daniel Vivayot Jiménez, es de la tercera generación de rusos nacidos aquí en México que llegaron al Valle de Guadalupe a formar la colonia rusa. Él es hijo de David Vivayot Dalgó y Flora Jiménez Parra, son encargados de la vinícola Vivayot. Bienvenidos, un gusto Raúl, Daniel, Tocayo, muchas gracias por la invitación, a sus órdenes. Al contrario, muchas gracias a ti por aceptar y pues bueno, vamos empezando con este interrogatorio que nos encanta a nosotros, pues ahora sí que sacarle toda la sopa a nuestros invitados y pues nos encontraría que nos platicaras sobre los inicios de la vinícola Vivayot, ¿no? O sea, cómo se funda, quiénes la inician y por qué. O sea, según lo que nos acaban, nos mencionaban hace un ratito antes de empezar el programa, pues esta es una de las primeras vinícolas de todo el Valle de Guadalupe. Sí, tengo una fortuna de que mi familia es fundadora del Valle de Guadalupe y pues la historia viene desde 1904, ¿no? Cuando llegaron mis bisabuelos con 100 familias más al Valle de Guadalupe a fundar la colonia rusa aquí en Valle de Guadalupe y llegaron principalmente a dedicarse al cultivo de forrajes, granos, ganado menor, ganso, borrego, algún que otra res y con el tiempo, pasando los tiempos aquí, ¿mandé? ¿Era más que nada ganadería entonces? Pues sí, básicamente era pues tener lo necesario para vivir, ¿no? Eran familias totalmente pues campesinas, sin estudios vaya, en Rusia no existía todavía eso. De ir a la escuela cuando llegaron aquí y ya cuando nació mi papá fue el primer ruso en ir a la escuela, en su generación y con el tiempo pues llegaron aquí, empezaron a comerciar y se llegó el momento en que llegaron pues vinícolas como Santo Tomás, después se estableció Cheto, Comec también y pues vieron la necesidad de que había que plantar uva para poder hacer vino y ahí es donde mi familia pues entra al mundo del vino a plantar uva para poder abastecer estas empresas y con el tiempo pues fuimos aprendiendo a hacer vino mi papá y ahora yo, ¿no? A grandes rasgos esa es la historia de cómo llegamos a ser una de las primeras vinícolas aquí en el Valle. Oye, y si nos pudieras decir como años específicos, ¿tendrías como un aproximado por ahí? Eh, ya como empresa vinícolas y videojoven se formó en el 83 ya con registro ante el gobierno, ¿no? Ante el SAT. Y este, posteriormente pues se hacía pequeñas cantidades para la familia, para las fiestas, sin mucho enfoque comercial, era más que nada para consumo personal y pues las cosas van creciendo hasta que ya te tienes que formalizar como empresa y ahí estamos, ¿no? Pero producción de uva pues desde los 40. Este, mi abuelo tenía sus terrenos, le vendió uvas, le vendía a Domeca, a Santo Tomás y a finales de los 70 mi papá adquirió esta propiedad, después a los 4 años sembró uva y pues esa es la propiedad donde producimos ahorita nuestra uva y nuestro vino. Que es donde tienen este bosque, ¿no? Bueno, a mí se me hizo como un bosque, un micro bosque. Sí, tenemos un jardín, una albolea pues de más de 70 años y también tenemos una área de pinos, entonces ahí también está grandecito y parece un bosquecito. Así es. Sí, está muy agradable. Me acuerdo que pude visitarlo hace, creo que fue hace como un año y medio, que fuimos a hacer una sesión de fotos por allá. Este, ahí, en esa ocasión creo que nos coordinamos con Sol e hicimos una sesión de fotos ahí de una cervecería, pero como esta cuestión de que te llevas la cerveza a un lugar natural, ¿no? Y pues en las fotos se miran increíbles los árboles, ¿no? Los colores, las texturas y al estar ahí sí se sentía como que pues una vibra muy natural, ¿no? Me gustó mucho, la verdad, el espacio. Sí, gracias, gracias. Pues sí, tenemos una albolea muy grande, amplia, pues tiene zacatito y este, pues la intención siempre ha sido que venga y se sienta en casa, ¿no? Es un jardín de la familia para todos y que se sienta a todo el mundo que nos visita en casa. Excelente. Podría ser acampado, ¿no? Ahí me acuerdo que también una vez fuimos a grabar a nuestra ocasión y había familias ahí acampando, se miraba muy a gusto. Sí, hay gente que viene buscando hacer camping con la familia y aquí, ya sea en el Zacate o en el área de Pinos, ahí que tenemos, pues está muy agradable la mera verdad que se respira aire fresco y mucha tranquilidad y la gente lo disfruta y nos visitan por eso. Bueno. Oye, Daniel, ¿no querías preguntar un poco sobre las etiquetas de vino que cuenta Viva Jove? Sí, mira, tenemos ahorita una línea, la línea base, con tres vinos, un tinto, un blanco y un rosado. Nosotros le llamamos Tinto Joff, Blanco Joff y Rosa Joff. Jugando un poquito ahí con nuestro pedido y por los vinos, ¿no? Y entonces, bueno, nuestro Tinto Joff es un Cabernet Sabiñón 2018, es un vino joven, muy disfrutado, fácil de beber, de acompañar con cualquier comida y ha funcionado muy bien. La gente ya lo identifica por el nombre, ¿no? Que es muy, pues muy, este... Cashy, o sea, te engancha rápido con el nombre y llega pidiendo un Tinto Joff y es un Cabernet Sabiñón. Ah, ¿podrías decir que es uno de los favoritos? Eh, sí. Claro. Ahorita acabamos... El Tinto Joff. Sí. Ha funcionado muy bien el nombre y a la gente le ha agradado mucho el vino. Ahorita acabamos de soltar a la venta un vino rosado, el Rosayoff. Es una uva con mezcla de uvas de tintas y una blanca y es un vino, pues, afrutadito, dulce, con muy buena acidez y la gente también lo está recibiendo muy, muy bien. Este, de hecho, pues, está ahí compitiendo con el Tinto Joff. Y, pues, nuestro Blanco Joff, pues, el de... el común, el Chenin Blanc y, eh, es un vino frutado, ligerito para tomar, platicarlo y, este, también es muy bien recibido. De ahí nos vincamos a la gama media. Ahorita solamente tenemos un Cabernet Sauvignon 2020. Este, es un vino ya más estructurado, con otras terciarias, la barrica, con retrobusto, muy bien balanceado y a la gente le gusta. Ese es el vino que a mí me da... Pues, me da mucho gusto presentarlo, sí, porque la verdad es un vino muy bien estructurado y balanceado. Ese está por, pues, sacarse al mercado. Lo estamos dando, así, para muestras a clientes para que lo vayan viendo y nos vayan dando su punto de vista porque todavía está por salir con su etiqueta. Oye, y... Ajá. También tenemos un vino de postre, un Moscatel. Es un vino muy dulce como para postre, con notas de miel, caramelo, así, este, menta, frutas en almíbar. Un postrecito. Ya, para terminar, en la gama alta tenemos un Nebbiolo 2007. Es un vino ya muy potente, con mucha estructura, notas a cuero, piel, tabaco, cacao. Es un vino fuerte. Y también tenemos un Don Santiago, que es un Cabernet Sauvignon 2010, con notas muy, muy peculiares, como Tierra Mojada, Poquita Pasa, Jamaica. Un vino muy rico. Oye, y en la cuestión de la producción de los vinos, ¿tú qué dirías que es lo que distingue a los vinos de Gajoff de otros vinos del Valle de Badalupe? O sea, ¿hay alguna parte del proceso en el que pongan mayor enfoque y estudiar el cuidado de la uva o la fermentación? ¿O más bien son como técnicas que se trajeron como de influencia de Rusia? ¿O tú qué dirías que los puede distinguir? Pues mira, nuestro approach es un acercamiento hacia esto. Pues nosotros somos agricultores, mi papá es ingeniero agrónomo. Y después hemos ido aprendiendo sobre la vinificación, ya más tecnificada, con más calidad. Y ahorita, pues podría decirte que la producción de uva es lo que más nos caracteriza. Y estamos apoyándonos con nuestro enólogo para ir mejorando nuestras técnicas de vinificación, llevar los controles de calidad, todo esto. Y subir, la verdad, la calidad de nuestros vinos, ¿no? Excelente. ¿Han ganado premios en competencias internacionales en sus vinos? Todavía no. Hemos estado aquí en las competencias locales y sí hemos ganado con nuestro uva Sinfandel premio medalla de oro. Una vez en la UABC, pero no hemos participado tanto. Somos un vehículo chica y no hemos tenido pues tanta capacidad para salir afuera, ¿no? En eso estamos, pero todavía estamos aquí. Oye, Daniel, ¿y tú quién recomendarías a las personas que apenas están incursionando como en la degustación de vino? Por ejemplo, pues yo en lo particular, pues sí tomo vino desde hace tiempo, pero apenas ahorita estoy tratando como de hacerlo quizás con un poquito más de atención, como esto de identificar las notas a miel, a madera, pues los frutos, entender que puede tener un primer aroma cuando se sirve en copa y esto de agitarlo un poquillo para que salten otros aromas. ¿Tú qué le recomendarías a quienes van empezando a tomar el vino y quizás todavía no han adquirido el gusto por esta bebida? Sí, es toda una técnica, ¿no? Y dedicarle paciencia, tiempo y mi recomendación es compartirlo. Compartir el momento con alguien y degustar un vino y decir, mira, yo le encuentro estas notas, estas características. Ah, mira, yo le encuentro otras. Y empiezas a compartir lo que vas viendo del vino, lo que vas notándole y empiezas a enriquecer tu gusto por el vino y vas viendo cosas que a lo mejor tú de principio no viste, pero tu amigo, tu amistad con quien estás conviviendo, sí lo vio y te empiezas a abrir el panorama, ¿no? Eso es lo que yo creo que ayuda mucho. Compartir la experiencia de degustar un vino y cada quien aportar lo que va descubriendo en un vino. El vino es una caja de sorpresas y a veces uno ve una sorpresita por ahí y el otro comparte otra y ya la encuentras y eso es lo bonito del vino, ¿no? Que vas aprendiendo cada vez más y se comparte. Oye, y tengo entendido que también van a estar participando o que ya hicieron como un homenaje como parte de las fiestas de la Vendimia hace poquito ahí en Viva Yo. Ahora con las fiestas de la Vendimia que acaba de pasar el homenaje este, le hicieron un reconocimiento de las vinícolas fundadoras de Provino. Creo que son 30 años, si no mal recuerdo. O 40. Sí, bueno, el año pasado fueron 30, pero como fue la pandemia, creo que las están celebrando este año, ¿no? Así lo movieron para este año. Y se les hizo un reconocimiento a las vinícolas fundadoras de Provino. Entre ellas, pues, tenemos la fortuna de estar aquí desde el comienzo, ¿no? Y ahí mi papá tuvo un reconocimiento y una pequeña ponencia de, pues, de quién es él, qué ha hecho y quiénes somos y por qué estamos aquí y lo que hacemos. Así es. Ahora mañana se viene la muestra en lo que es Bodega Santo Tomás ahí en Ensenada, donde todas las vinícolas participan ahí, todas las que son participantes de Provino. y lo bonito de este evento es que a mí me toca mostrar vinos de otras vinícolas, ¿no? Y compartir desde mi trinchera lo que puedo apreciar de nuestros compañeros que producen vino y platicarlo con quien nos visita. Es una experiencia diferente. Ahora nos toca presumir lo de los amigos. Claro, está padre eso, ¿no? Como también supongo que forma comunidad, ¿no? Sí, así es. Está muy bonito el concepto. Es diferente a lo que comúnmente se hace. Y es pues para convivir entre todos y aprender un poquito de lo que hacen los demás y platicarlo, ¿no? Dentro de tu vinícola aún conserva... Digo, Daniel, perdón. Oye, Daniel. Ajá. Dentro de tu vinícola conservan aún este... sus influencias de Rusia o tienen aún algo de la influencia de su cultura. Más bien en detalles de la familia del día al día, ¿no? Lo que sí conservamos es el museo familiar con cosas que mis abuelos tenían o hicieron papeles, libros, mapas de la colonia rusa, el blueprint, el primer... ¿cómo se llama? Mapa de toda la colonia rusa. Los libros donde mi bisabuelo llevaba la contabilidad de las cosechas, de los pagos, de los cobros, todo. Tenemos un pequeño... un aparato que se llama Samovar, que es una tetera rusa traída desde allá en los... desde los 1904. Mi abuela tiene una foto con ella aquí en el museo de 17, 18 años. Y la... la anécdota de esa... de ese Samovar es de que en Rusia pagaban impuestos por tener una tetera. y este... y cada año pagaban y les ponían un sello. Y aquí les cuento que pues en México pagaban impuestos por las ventanas y ya pagaban por los Samovar. Ja, 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 ja. Así es. Los contrastes, ¿no? Sí, sí, los contrastes. Y pues tenemos ahí la vestimenta de mis abuelos, de cómo iban vestidos a la iglesia, fotos, así es, su... su estufa de leña, el refrigerador, el primer refrigerador, detalles ahí de la familia, estamos ahí todo guardadito y mostrándolo para todos ahí en el museo familiar. Sí, cierto, eso lo tienen ahí luego, luego, ¿no? En la vinícola, me acuerdo que es como una exhibición, ¿no? Sí, así es. Ahí la intención es de que conozcan un poquito de lo que era la vida de los rusos aquí en el Valle de Guadalupe. Está el primer permiso para fabricar alcohol aquí en el Valle de Guadalupe, de mi bisabuelo en los años 30. Hay una foto de Lázaro Cárdenas ahí con los rusos, había muy buena amistad con él cuando fue general acá de la zona norte y también ahí hay una anécdota de que los gringos querían en la Segunda Guerra Mundial pues meter el ejército a defender la baja, toda la baja, ¿no? Y que el general les dijo, este, no, fíjese que ya tengo unos rusos ahí cuidando, ¿no? Pero pues éramos nosotros y no teníamos ni resortera aquí. Pero bueno, ahí era muy astuto y usó esa anécdota para salir del paso. Órale, o sea, oye, entonces, ¿en qué año llega tu familia o la familia Viva Yofa aquí al Valle? Oficialmente en 1906. Pero llegaron desde dos años para pues llegar, ver cómo está la situación, armar el papeleo y en 1906 ya se hizo el contrato de compraventa de los terrenos. Pues ya entraron con la anuncia de Porfirio Díaz. Órale. Sí, no, pues ya llevan, ¿qué? 115 años aquí, ¿no? Sí. Son más enceradenses que muchos de nosotros hagan. Pues, algo así. Sí, hay una anécdota también que cuento aquí cuando nos visitan. Cuando llegaron los rusos aquí había rusos e indios, no habíamos mexicanos y algunos indios primero aprendieron a hablar ruso que español. Y todavía, todavía a mí me tocó recibir varios indios de aquí, de Guayagualupe, de las zonas cercanas hablándome en ruso. Sí, había muy buena relación entre los rusos y los indios y convivían muy bien y como estaban, pues no había nada más, había que comunicarse y algunos indios aprendieron ruso, pero los rusos no aprendieron su idioma. Es un dato cultural muy interesante. Sí. Y hay muchas cosas aquí. Está muy incrustada mucha de las culturas rusas aquí en el Valle de Guadalupe, hay muchos lugares que tienen nombre ruso, por ejemplo, el Mogor, es cerca cerritos en ruso y es otra vinícola que existe aquí. Este, los famosos chimisquis, las semillas de girasol, es palabra rusa. Ahí detallitos de la cultura rusas que se fueron quedando aquí. De la diversidad cultural, ¿no? Que pues creo que es una característica muy propia pues de aquí de Baja California por ser tierra fronteriza, ser tierra de migrantes, ¿no? Que pues finalmente tenemos todas estas riquezas culturales gracias a los procesos migratorios, ¿no? De gente que pues nos aporta así como tu familia pues estas culturas que finalmente son conocimientos, ¿no? Sí, aquí pues había un evento que se llama Ensenar, Ensenar de Todos, ¿no? Y ahí se iba la comunidad japonesa, alemana, francesa, italiana, ya somos muchos, muchas culturas aquí que nos estamos pues compartiendo, ¿no? Un poquito de todos. Es muy bonito. Totalmente. Oye, ¿Tiene algún significado viva yo? ¿Hay alguna traducción para esa palabra o algo que significa? No, la verdad no, no me la sé y sí la he buscado pero la verdad no he encontrado algo que diga a esta sí la creo. Esta sí, esta sí suena a razonabilidad. Ha habido muchas cosas ahí y no, no, ninguna me convence. Lo que sí te puedo decir es que nuestro apellido originalmente era con V al final y pues cuando entraron por Nueva York ahí pues como era pues ¿cómo te llamas? ¿no? Pues Basilio Viva York y este pues como se escuchaba lo escribían y pues la V la cambiaron por doble F y les digo la, la, el ejemplo más sencillo es Knife, ¿no? en inglés Knife cuchillo o navaja y se escucha como F pero se escribe con V pues a nosotros nos cambiaron la V por doble F eso es una de las y también hay derivaciones del apellido hay Babishow este con letras cambiadas, ¿no? Ahí como entendió el, de los papeles, ¿no? Ajá, el de migración ahí le puso lo que pudo de buena fe, ¿no? No había maldad sino pues pues era así era la vida antes Claro, los detalles, ¿no? Sí, sí, de hecho pues hasta hay controversia con la fecha de nacimiento de mi, de mi abuelo porque pues no había antes este pues donde ir a sacar la, la acta de nacimiento entonces iban dos, tres años después y nació tal día y tal fecha y vámonos y esa era sí, era, era los tiempos de a caballo no había carretera no había así es entonces pues los tiempos eran diferentes Claro, no, pues estamos hablando del siglo pasado finalmente, ¿no? El siglo XX sí trajo un montón de cambios así es y entonces pues bueno yo creo que con esto podemos concluir muchísimas gracias Daniel por acompañarnos en este episodio y por compartirnos todo este gran bagaje histórico ¿no? que yo creo que muchos de nuestros seguidores se van a quedar con ganas de conocer más o de ir a visitarlos y ahí mismo poder aprender con ustedes pues de primera mano esta historia que forma parte pues también de nuestra de nuestra propia historia ¿no? y que pues habla de esto mismo que mencionamos de la diversidad cultural no sé si quieras mencionar algo para concluir o quizás compartirnos los horarios o días en que está abierta la vinícola sí pues aquí estamos los esperamos con mucho gusto tenemos pues nuestra vinícola para que vayan a probar un vinito pasarla a gusto tranquilo en el jardín que les pegue el aire disfrutar el momento con su familia y pues estamos abiertos de jueves a domingo de 11 a 6 de la tarde con mucho gusto aquí los recibimos nuestra intención es que cuando uno venga pues se sienta en casa ¿no? y esté tranquilo a gusto como a todos nos gusta estar ¿algo que quieres agregar Raúl? o preguntar? pregunten pregunten no dice que a ver cuando nos van a invitar un vino cuando gusten ya saben dense la vuelta por acá y aquí vamos a estar perfecto pues bueno muchísimas gracias de nuevo Daniel por acompañarnos y pues nada próximamente vamos a estar visitando seguro para pues ahora así como tú decías seguir aprendiendo del mundo del vino con buena compañía ¿no? así es el vino espera compartir pasarla bien y estar con los suyos pues bueno muchísimas gracias muchas gracias a ti Raúl también por acompañarnos en este episodio en el que pues no nos puede acompañar maquiria pero estuviste tú y pues qué bueno escuchar tu voz otra vez yo estoy seguro de que muchos de los que escuchas se van a sorprender de tu aparición estrella muchas gracias por invitarme esta vez con gusto en otros capítulos a ver si también pues nos vuelves a acompañar ya sabes para echar la cotorriza claro que sí bien entonces pues muchas gracias también a ustedes molcaescuchas por seguirnos y pues por aprender aquí junto con nosotros de este fascinante mundo de la gastronomía en esta ocasión que estamos incursionando ya en la cuestión vinícola que pues es también parte fundamental de la gastronomía regional un agradecimiento también a Tony Ruiz que es nuestro actual productor y pues ya saben pueden seguirnos en el Spotify y suscribirse a nuestro canal de YouTube para que pues estén al pendiente de nuestros otros episodios y de nuestras series como Cocinando con Jimmy y próximamente esta otra serie que se llama Sazón a la Valkiria ya saben que nos pueden enviar sus comentarios de texto para pues leerlos aquí y pues recomendarnos temas también ya saben este podcast es para ustedes y pues nada pasenla chido comparten este podcast y pues nos estamos viendo ahí en las cervecerías cafeterías cervecerías y vinícolas de Ensenada que pues finalmente eso es de lo que más abunda en esta ciudad en este municipio muy buenos lugares donde comer y beber esto fue 3 para llevar hasta pronto chao gracias un abrazo chau Gracias.